¿Dónde fue tu mami e hija? Allá en Guarma ¿Puedes abrir tu puerta? ¿Cómo se llama tu mamá, hija? Por eso ¿Esta es la mamá, señora? ¿Esta es la mamá de la niña? No, no es la mamá ¿Quién es la mamá de la niña? No sé, ¿por qué? Porque está solita en el vehículo ¿Ahí voy? Ya se hizo un reporte a la policía ¿Está por venir? No, es que a mí, esa es mi mami ¿Esa es tu mamá? ¿Qué pasa? Pues, no, si llego aquí 20, 30 minutos ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.